hola cómo están mi nombre es juan hoy les traigo un vídeo distinto jamás tocamos el tema de lo que es una configuración de un inversor en este caso vamos a utilizar un inversor de la línea voltronic expert b pero son muy similares por ejemplo grow watt hay muchísimas marcas que son muy parecidos y aprendemos a configurar uno vamos a poder configurar cualquiera entonces primero vamos a ver qué es lo que vemos en la pantalla cuando encendemos el equipo y luego vamos a ir viendo los parámetros seguramente va a haber otro vídeo donde hagamos distintos ejemplos de configuración en función de la aplicación pero hoy vamos a describir cada uno de los parámetros espero que les guste el vídeo arrancamos bien en el display vemos tres partes importantes por un lado una magnitud a la izquierda que son datos de entrada y una magnitud a la derecha que son los datos de salida y luego vemos el gráfico que nos representa qué es lo que está ocurriendo en este momento aquí vemos la red el simbolito de red el simbolito de paneles solares los paneles están alimentando la batería y la red está alimentando la carga en este momento si esto nos grafica qué es lo que está ocurriendo si nosotros pulsamos el botón de subir y bajar más vamos a ver distintos parámetros arriba por ejemplo la frecuencia en este caso la tensión de entrada que es baja porque es muy temprano y vemos todos los parámetros lo que nosotros vamos a ver hoy principalmente es cómo entrar al modo de programación que es manteniendo pulsado el botón enter y allí durante unos segundos vamos a empezar a entrar al modo de programación y vamos a empezar a ver los parámetros y con éste vamos a ir recorriendo los parámetros este es el parámetro número uno y está configurado en sb u si nosotros queremos cambiarlos pulsamos enter vamos eligiendo las opciones que tiene si vamos a dejarlo nuevamente en sb u pulsamos enter y ahí queda bueno ahora vamos a ver parámetro por parámetro desde el manual para que se entienda cuál es la función de cada uno para salir con esta con este botón salimos del modo programación bien vamos a hacer una vista rápida de cada uno de los parámetros y luego en este vídeo o en otro vamos a entrar en detalle de cómo conviene configurar en cada caso acá tenemos comenzamos cuando pulsamos durante unos segundos el botón de enter va a entrar en modo configuración y vamos a ver el parámetro 00 aquí es sólo para si uno vuelve a pulsar enter sale del modo configuración en el parámetro 1 es uno de los más importantes y es el que elegimos cuál es la fuente prioritaria para alimentar la carga entonces estas tres opciones son las que podemos elegir si elegimos la primera la energía solar va a alimentar la carga como primer prioridad y la energía de red pública va a alimentar la carga solamente cuando no esté disponible la energía solar o el voltaje de las baterías esté por debajo de lo que nosotros prefijemos en el parámetro 12 en el caso de la opción 2 la red eléctrica es la prioritaria para alimentar las cargas y la energía solar solamente va a alimentar la carga cuando caiga la red si esto es más que nada para digamos funcionando como una UPS principalmente en el caso de la opción 3 es la que prioriza el ahorro ya que tenemos la energía solar va a proporcionarle como prioridad a las cargas de energía y solamente va a entrar la red cuando las baterías estén agotadas quiere decir que en este caso primero va a alimentar la energía solar luego entrarán las baterías y recién cuando se agoten las baterías recién ahí va a entrar la red en el caso número 1 era parecido pero aquí apenas se va el sol entra la red y nos quedamos con las baterías prácticamente cargadas en este caso no en este caso hasta que permitimos que se agoten las baterías para que entre la red bien el parámetro 2 es la máxima corriente de carga pero es la sumatoria de las corrientes de carga tanto de paneles solares de carga de batería verdad como de red eléctrica digamos esto conviene ponerlo al máximo dependiendo de las distintas opciones en el caso de 1 y 2 kilowatts hasta 50 ampere en el caso de 3 kilowatts hasta 70 y así 120 hasta en el caso de los equipos más grandes pero es este parámetro eso conviene ponerlo bien alto y ahora después les voy a explicar por qué luego aquí tenemos el parámetro 3 que es el rango que le vamos a decir que tolere de entrada en alterna por ejemplo en apl el rango es más amplio es de 90 280 volt de entrada de corriente alterna y en el caso de ups es de 170 280 y dependiendo de qué tensión tengamos nosotros de entrada o si vamos a trabajar con un grupo electrógeno bueno definimos esto más amplio o más acotado el rango que va a permitir el equipo el parámetro número 5 es el tipo de batería hay otros que tienen la opción de litio en este caso solamente tiene agm fld que sería una batería inundada o de plomo ácido líquida y definida por el usuario cuando definimos por el usuario podemos modificar estos tres parámetros que están aquí que ya vamos a ver para qué sirven de no ser así estos parámetros ya van a quedar prefijados y no se pueden modificar si elegimos inundada o si elegimos agm el parámetro 6 es el reinicio automático cuando ocurre una sobrecarga lo más habitual es habilitarlo entonces si hay una sobrecarga y luego se va a esa sobrecarga el equipo vuelve a entrar en funcionamiento puede que para algún tipo de aplicación convenga que no vuelva a entrar porque podemos ir a analizar cuál fue esa sobrecarga esto es lo mismo pero con un exceso de temperatura por default vienen ambos deshabilitados y se los puede habilitar con estas opciones de aquí el parámetro 9 es la frecuencia de salida dependiendo del país 50 o 60 hertz el parámetro 11 es la corriente máxima de carga desde república este valor tiene que ser menor al que dijimos en el parámetro 2 ya que el otro era la sumatoria de ambas corrientes entonces el que dejamos en el parámetro 250 aquí podemos poner 20 perfectamente bueno y aquí para los distintos modelos tenemos todas las configuraciones posibles el parámetro 12 es el seteo de voltaje de regreso a la red pública cuando nosotros pusimos en el parámetro 1 la opción sbu que era para que la red eléctrica entre solamente cuando se agotan las baterías bueno acá le decimos con qué tensión de baterías entra la red cuanto más elevada es que nos estamos preservando más las baterías dejamos que las baterías queden medianamente cargadas y cuanto más bajo obviamente estamos prácticamente utilizando las baterías hasta que se agoten en su totalidad bueno como hay versiones en 12 volt tenemos estas opciones cuando el equipo de 24 tenemos estas otras y cuando es de 48 tenemos estas otras el parámetro 13 es el seteo de voltaje cuando vuelven a entrar las baterías si una vez que se fue a la red por baja tensión de baterías cuando vuelve entonces le podemos decir cuando la batería está totalmente cargada cuando tenga 12 volt cuando tenga 12 con 5 y así en el caso de un equipo obviamente de 12 volt entonces si se fue porque las baterías estaban desagotadas volverá a tomar baterías cuando las baterías tomen estas tensiones obviamente las distintas opciones para 24 o 48 volt si en el caso de el parámetro 16 es tan importante como el primero y es la prioridad de la fuente del cargador de baterías vale decir que es lo primero que queremos que cargue las baterías entonces si elegimos la primera opción ss o la energía solar cargará las baterías como primera prioridad y la red eléctrica solamente va a cargar las baterías cuando la energía solar no esté disponible o sea por la noche cargará las baterías si en el caso de la red eléctrica primero scoot la prioridad es la energía la red eléctrica digamos cargará las baterías y como segunda prioridad vale decir solo cuando falte la primera no esté disponible la red cargará las baterías desde la energía solar tenemos esta otra opción que es la que viene por default ambas cargan las baterías al mismo tiempo y tenemos la última opción que solamente la energía solar cargue las baterías esto es para aumentar el ahorro de energía si es que es una casa con red obviamente no estamos hablando todo esto si es una casa que tiene red y en el parámetro 18 es el control de alarma interno que se puede encender o apagar el parámetro 19 si lo dejamos por default siempre volverá a la misma pantalla si lo dejamos en esta segunda opción se quedará en la pantalla que nosotros lo dejemos luego todos estos parámetros son secundarios son cosas que no hacen al funcionamiento principal del equipo el control de la luz de fondo si queremos ahorrar energía a veces estos display consumen durante las 24 horas entonces podemos hacer que el display se apague la luz de fondo en el caso del parámetro 22 es la alarma que suena cuando se va a la fuente de energía primaria pero a la vez es la alarma que va a sonar cada vez que apretemos un botón así que lo primero que hice yo fue apagarlo porque es muy molesto en el caso del parámetro 23 esto es habilitar o no el bypass ante una sobrecarga el equipo se va y pasea y manda directamente de red eléctrica cuando existe una sobrecarga por default viene deshabilitado pero se puede habilitar para evitar que se nos corte la energía ante una sobrecarga del parámetro 25 es el registro del código de falla lo podemos habilitar o igual fue el problema tanto el parámetro 26 27 y 28 sólo se podrán configurar si pusimos que la batería era definida por el usuario entonces son las dos tensiones de carga la bulk y la de flotación que obviamente dependiendo del sistema si es 12 24 o 48 tenemos las opciones y en el caso de el parámetro 29 es el voltaje de corte por baja tensión de batería pero este es el corte o sea es cuando el equipo dice con esta tensión yo no puedo trabajar y me apago si entonces esto tiene que estar mucho más bajo que las tensiones de trabajo que vayamos a configurar en otro lado a partir del parámetro 30 en adelante esto da para un vídeo exclusivo y es la ecualización de baterías aquí es donde definimos si va a estar habilitada deshabilitada cuáles son las tensiones con las que va a trabajar cada cuánto tiempo lo va a hacer rápidamente para que se entienda las baterías líquidas cuando están trabajando en serie pueden comenzar a modificar su tensión y no estar todas parejas entonces cada tanto lo que hay que hacer es ecualizarla que es lo que se hace se demanda una tensión superior durante un equis tiempo para que se acomoden todas se emparejen así que bien bueno vimos rápidamente todos estos parámetros de configuración si les gustó el vídeo denle like el que no se suscribió suscríbase estas son señales para youtube de que el contenido de este vídeo es bueno y nos ayuda y como regalo les dejamos en nuestra página cuaraisolar.com.ar esta parte del manual la configuración en castellano en español ya que no la van a encontrar en ningún lado en todos lados está en inglés muchísimas gracias por vernos y será hasta el próximo vídeo